Los revolucionarios somos los únicos que hemos hecho posible el renacer de la historia profunda de nuestro pueblo y son nuestras revoluciones las que han hecho posible el renacimiento del amor y de la unión de la América Latina, el reconocimiento que somos hermanos, que somos hermanas en una sola bandera, la independencia, la dignidad, el antiimperialismo.